Mi amor, te amo de ti. Isabela ama a hijo y no a Rafael. Ya me lo imaginaba. Pero no solo Isabela lo quiere, tú también te enamoraste de él. Conozco esa mirada, Fernanda. ¿En qué estás pensando? ¿En qué tengo que hablar con Octavio? Yo ni pido permiso Me ofrezco disculpas Pues allá tú Porque esto no te va a costar dinero Sino el respeto Y el amor de tu único hijo